El pasado 15 de julio el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las clases presenciales para educación básica se van a retomar a finales de agosto porque dijo la pandemia afecta más a las personas adultas mayores y también para entonces se espera que la mayoría de las personas mayores de 18 años tengan su vacuna completa. La Secretaría de Educación Pública ya difundió el calendario escolar para el próximo ciclo 2021-2022 y en él viene marcado el regreso a clases para el próximo 30 de agosto. Ante estas declaraciones algunos estados han mostrado una postura a favor y otros han dejado en duda su opinión respecto a esto, entre ellos Nuevo León. ¿Regreso a clases presenciales en educación básica? Ese es nuestro tema de hoy en Posta. Como ya lo mencionamos, algunos de los estados que no han dejado clara su postura sobre si habrá un regreso a clases presenciales es justamente en Nuevo León. ¿Pero de qué depende que haya un retorno a las aulas? Revisemos. El regreso a clases presenciales para finales del mes de agosto en Nuevo León depende del comportamiento del semáforo epidemiológico. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O, durante una conferencia realizada el pasado 12 de julio. El titular de la dependencia dijo que la salud de la ciudadanía es prioridad, por lo que señaló que si se vuelven a saturar los hospitales de pacientes positivos, tendrán que modificar la fecha para reanudar la apertura de las aulas. De acuerdo con el gobierno del estado, el semáforo epidemiológico con resultados de la semana 27 registró un incremento en prácticamente todos los indicadores, a excepción del promedio de defunciones que bajó de 7 a 5, el comparativo de enfermedades respiratorias que se mantienen cero y la capacidad instalada de pruebas que se ubica en 1,000. Cabe destacar que los contagios, las hospitalizaciones y pacientes intubados por COVID-19 también presentaron un aumento. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad en Salud decidió mantener las restricciones a comercios y establecimientos con aforos al 50% y horario hasta las 12 de la noche. Como ya lo revisamos, aquí hay posturas encontradas, tanto lo que dice la federación, que afirma que sí va a haber un retorno a las clases presenciales en educación básica, y la postura de algunos estados que no dejan en clara su opinión respecto a este tema, como Nuevo León. Pero, revisemos qué es lo que han dicho ambos niveles de gobierno, postura federal versus postura estatal. La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que el regreso a clases presenciales comenzará el 30 de agosto, una postura que contrasta con lo anunciado el pasado jueves 8 de julio, cuando el gobernador Jaime Rodríguez señalaba no tener una fecha exacta ante el incremento de casos de COVID-19. La dependencia estatal dio a conocer que el periodo escolar, que concluirá el 15 de julio del 2022, tendrá una reanudación híbrida que permitirá un 30% de aforo en las aulas, así como las clases vía remota. Fue a través del periódico oficial del Estado de Nuevo León, donde se confirmó que el regreso a clases presenciales aplica para escuelas públicas y particulares, y será igual que el calendario federal. El pasado jueves 15 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la reanudación de clases para finales del mes de agosto. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo aseguró que para esa fecha no habrá problemas de contagios que pongan en riesgo la vida de los niños, jóvenes y docentes. Por otra parte, convocó a los padres y madres de familia del país para organizarse previo al regreso a clases. Para posta.com.mx, Porfirio, Medellín. Y si se toma la decisión de regresar a las clases presenciales aquí en Nuevo León, hay que revisar cómo se encuentran los planteles escolares en estos momentos, luego de más de un año y medio de literal abandono. El equipo de posta hizo un recorrido por algunos de estos centros educativos, y lo que nos encontramos no es nada alentador. Vamos a ver las imágenes. Aunque el regreso a clases de forma presencial sigue estando en la mesa de discusión por parte de las autoridades, la mayoría de los planteles educativos públicos siguen en el olvido, acumulando ya 16 meses en total abandono. Hoy en día, las instalaciones de las escuelas, en su mayoría, han sido vandalizadas, otras más fueron víctimas de robo o han sido convertidas en basureros clandestinos. Para muestra, un botón. La escuela primaria Conrado Montemayor, ubicada en la colonia obrera, luce totalmente sucia con basura acumulada de días o semanas. Asimismo, cerca de ahí, en la calle Manuel M. del Llano, cerca del pabellón ciudadano, en la escuela secundaria número 22, José María Morelos, la cual a pesar de tener ya más de 40 años de existencia, hoy luce dañada y sin pintura. Otro ejemplo, lo podemos ver en la escuela primaria Julia Garza Almaguer, ubicada en el corazón de los condominios Constitución, la cual luce sucia y en sus pasillos y accesos hay presencia de humo. En contraste, en algunos otros municipios se ha trabajado para que las escuelas luzcan sin daños como en Santa Catarina, en donde los vecinos están apoyando con estas labores. Con información de Mario Alberto Palacios, informó para Posta Carolina León. Y aunque nos encontramos en el país y en Nuevo León, ante la tercera ola de COVID-19, hay grupos de padres y madres de familia organizados quienes están pidiendo que se reactiven las clases presenciales. ¿Cuál es la postura de las autoridades respecto a esto? ¿Qué dicen los especialistas? Vamos a revisar. Al considerar que el bienestar integral de los infantes y jóvenes es primordial y que no puede seguir paralizado, padres de familia exigieron el regreso de las clases presenciales en Nuevo León, integrantes de la asociación Abre Mi Escuela y la Unión Neolonesa de Padres de Familia acudieron al Congreso del Estado para presentar un escrito en donde solicitaron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón considerar a la educación como sector esencial. Regina Garza, representante de Abre Mi Escuela, señaló que las autoridades del Estado deben permitir la reapertura de escuelas. La educación es esencial y debe ser prioritaria, que no podemos ser los últimos en cerrar en abril. Aprovechando la presencia de Manuel de la O, secretario de Salud, los manifestantes le exigieron contemplar a las escuelas para su reactivación en próximas semanas. Vamos a regresar a las escuelas el 30 de agosto si las condiciones epidemiológicas de salud lo permiten. Ante esto, el funcionario señaló que posiblemente el 30 de agosto se retorne a las aulas y pidió a los manifestantes tener paciencia. Con información de Armando Galicia, informó para aposta Carolina León. Lo que sí es una realidad es que niñas y niños sí se enferman de COVID-19. Fue el mismo pasado 15 de julio que el doctor Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, aseguró que seis menores de edad se encuentran hospitalizados, tres de ellos confirmados con COVID-19. Otra realidad de todo esto es que la nueva cepa, la llamada Delta, que se originó en la India, se encuentra presente aquí en Nuevo León. Hay al menos 33 casos que han reportado las autoridades. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, el 60% de los casos confirmados de COVID-19 corresponden a esta variante y en Estados Unidos el 80%. Para prevenir el COVID-19, la higiene es básica. Y como ya revisamos, los planteles escolares se encuentran en muy malas condiciones. Habría que ver si cuentan con la infraestructura necesaria para tener, por ejemplo, el servicio de agua potable y los lavabos necesarios para que niñas y niños estén teniendo la higiene personal necesaria. Con todos estos datos y este panorama, ¿será posible un regreso a clases presenciales, al menos aquí en Nuevo León? ¿Mandarían ustedes a sus hijas e hijos a las aulas? Déjanos sus comentarios, queremos saber su opinión en nuestras redes sociales. Estamos como arrobaapostmx y a mí me encuentran como arrobarrobertobriel en todas las plataformas. Nos vemos en la siguiente.